En este video aprenderemos a mejorar el audio de nuestros propios videos educativos. Un factor muy importante para tener en cuenta en nuestros videos educativos es el audio. Gran parte de la información que transmitimos llega a nuestro interlocutor por medio de la palabra hablada. Por ello es fundamental percatarnos de que el audio esté funcionando bien. Tener un mal sonido es como una letra borrosa en un texto. Dificulta nuestra comprensión y terminamos aburriéndonos y dejando de prestar atención. Un audio claro garantiza la comprensión de la información que queremos transmitir. Si estamos a una distancia prudente, el micrófono de nuestro portátil puede ser eficaz para captar la voz humana. En cambio los teléfonos móviles y las cámaras fotográficas no suelen tener la misma eficacia. Tengamos en cuenta los sonidos de la voz. Antes de grabar nuestro video prestemos atención a las fuentes sonoras que pueden perturbar el audio. Gente hablando, obras en construcción, vías de gran tráfico vehicular, electrodomésticos, celulares, en especial estas cosas que podemos evitar. Si nos gusta un lugar tengamos en cuenta que el ruido ambiente puede variar en diferentes horas del día. Tenemos que saber elegir el horario de la filmación de nuestro video. Si lo sabemos utilizar, los micrófonos externos y diademas pueden ser un recurso eficaz para obtener un audio de excelente calidad. Una forma de saber si nuestro equipo está tomando demasiado ruido ambiente es mirar los niveles de audio en el indicador de volumen del programa de grabación. Si nos quedamos en silencio e igualmente notamos un dibujo en la señal, el ambiente no es el apropiado para grabar el video educativo. Les propongo hacer el siguiente ejercicio. Cierren los ojos durante un minuto y escuchen el sonido del ambiente a su alrededor. Evalúen si el lugar donde se encuentran es una buena opción para grabar el audio de su próximo video educativo. Evalúen si el lugar donde se encuentran es una buena opción para grabar el audio de su próximo video.